Hemos creado la mayor red de centros de mayores de cualquier ciudad de nuestro entorno. No solamente con los centros, como el que vamos hoy a abrir, porque a mí no me gusta la palabra inaugurar. Verán que aquí no hay ninguna placa del alcalde ni nada de eso, porque esto lo hemos conseguido entre todos los vecinos y vecinas de Fonlabrada. Y poner todos los nombres de los vecinos y vecinas de Fonlabrada, como sabrán, pues es bastante complicado. Y en ese aspecto hemos creado estos centros. Tuve el honor también, en este caso, de poner en marcha el Ramón Rubial, que era un antiguo colegio también que hubo que reformar. Y posteriormente hemos ido también creando en los distintos barrios, de una forma más pequeña, pero también desde la participación ciudadana a través de las asociaciones, en los centros, en las juntas de distrito, espacio para los mayores en el día a día. Y hoy me siento orgulloso, me siento muy orgulloso, y el equipo de gobierno que he presido, de poder este centro, que ha sido de los centros educativos más antiguos de esta ciudad, fue el que posteriormente sustituyó hace ya muchísimos años a Los Arcos, y estaba este y el San Esteban, pero es muy importante que devolvamos a la ciudadanía para un equipamiento para aquellos que en muchos casos trajeron a sus hijos y a sus nietos a este centro. Y lo devolvamos a aquellos que han contribuido a mejorar en la etapa democrática a esta ciudad. Por lo tanto me siento muy orgulloso en este caso de que hoy podamos devolver a esa ciudadanía que ha hecho tanto por esta ciudad un espacio para compartir, para jugar, para entretenerse, para hacer deporte, para cuidar de la salud, como bien comentaba la concejala. Y desde luego también me sumo a las palabras que ha dicho el concejal, en este caso el teniente alcalde, que ha coordinado toda esta actuación, pues a todos los equipos municipales. Y miren, es verdad que uno sabe cuándo empiezan las obras, cuando terminan ya es más complicado. Pero yo quería hoy que por lo menos antes de las fiestas patronales de Fonlabrada pudiera abrirse. También les tengo que contar dos paréntesis que va a haber en esto. Por motivos de seguridad, fundamentalmente, durante el tema de las fiestas, pues se nos ha recomendado que esta próxima semana que está en las fiestas permanezca cerrado. Y se arrancará el día 18, que es el lunes siguiente, en este caso, para ya las actividades propias del centro, que ya está todo, como van a poder ver ahora, montado. Pero, por motivos de seguridad, el centro va a quedar cerrado fundamentalmente para entrada y salida de algunos determinados vehículos que son necesarios en este caso. Segundo lugar, esto que van a ver no termina aquí, porque ahora, lógicamente, vamos a empezar con una segunda fase de la segunda planta, que no va a interpocer el funcionamiento normal de lo que es el centro que van a poder visitar en cuanto a las actividades, también para que determinados colectivos, fundamentalmente, dedicados a temas de salud, estén incorporados a este centro. Por ejemplo, estoy recordándome que va a venir la asociación contra el Alzheimer, por poner un ejemplo, que en cierta medida, pues también va a hacer un trabajo social importante en el propio barrio en sí y también en el propio centro. Y van a haber unas instalaciones dentro de lo que es la rehabilitación de centros modernas, en este caso, que hemos pretendido equiparlas con los mejores medios y que, desde luego, estoy convencido que los vecinos, no solamente del entorno del casco antiguo, sino también del resto de la ciudad, pues van a utilizar. Recordar, simplemente también, estoy en la parte más administrativa, que el carnet que se tiene de mayores necesidades vale para cualquier centro. No hace falta en ningún momento volver a sacar ningún otro carnet, sino que, como yo digo, los centros de mayores son autónomos, pero no son independientes. Ahora que está esta situación. Por lo tanto, quiere decir esto que dentro de unos meses también se constituirá un consejo de participación, como en todos los demás centros, que también será el que dinamice y active lo que son las actividades del propio centro. Termino. Termino, de verdad, agradeciéndoles a todas y a todos en todo momento su comprensión, su colaboración y yo, como se suele decir, espero y deseo que le gusten las instalaciones, que disfruten de ella, porque, en el fondo, son para los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad. Nada más y muchas gracias por su atención. Gracias.